No me canso de darle las gracias a cada uno de ustedes, amigos suscriptores, amigos que comentan y amigos que me regalan un like. Recuerden que su amiga Yareli les comparte videos de la cocina y cómo es las vivencias aquí en su pueblito. Gracias. 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 Amigos, en estos momentos nos encontramos aquí con la compañía de don Jorge, ya que nos brindió el apoyo. Él caminó desde su pueblo a mitad de camino y nos encontramos ahí, ya que de esta forma nos apoyó en traernos la mochila desde aquí a medio camino. Igual estoy muy agradecida y muy emocionada en ver lo que contiene esta mochila que nos mandaron desde muy lejos. De esta forma estamos disfrutando de este juguito en compañía de aquí con mi sobrino Alex, mi hija Yare y don Jorge. Hola, ¿qué tal amigos? Les agradezco de todo corazón a todos ustedes que ven el canal de Alma y Yareli. En este momento ellas me invitaron un vasito de jugo, les agradezco de todo corazón, ya que como ella mencionó ahorita, pues yo les vine a dejar la mochila a medio camino, a que me encargaron que les entregara esta mochila. Pues yo de todo corazón, pues se los vine a dejar a medio camino, pues como siempre he mencionado, pues nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios, no tenemos por qué no llevarnos, porque eso es lo que Dios quiere. Y con todo mi corazón, pues se los lleve a medio camino y pues ellos me lo están agradeciendo con un vasito de jugo, pues les agradezco de todo corazón amigos. Igual acá de esta forma le estamos sirviendo un vasito de jugo al camarogrujo, que nos está acompañando. De igual forma se encuentra firmándonos en estos momentos para poder compartirles este bonito video, amigos. Hola, ¿qué tal amigos? Amigos, ya estamos llegando a la casa y la casa de todos ustedes. Amigos, ya estamos llegando a la casa de todos ustedes. ¿Qué creen amigos? Estamos muy emocionados por abrir esta bonita mochila. Acompáñennos a ver las sorpresas que contiene esta mochila. Oh, amigos, aquí hay unas cosas muy hermosas en la mochila. La mochila está dividida en dos partes y vamos a ver la primera parte. Aquí hay decoraciones de cumpleaños y manualidades. Y una libretita de estampas. Está muy bonito, amigos. Aquí vienen unas pantuflas muy hermosas. Y otras estampas. Aquí también viene una bolsita muy hermosa. Y un par de ropa. Está muy bonito todo, amigos. Guau, amigos, me sorprendió mucho esta cadenita porque yo nunca en mi vida he cargado un collar. Yo también entiendo a mis papás porque nosotros vivimos en un ranchito y aquí no venden collares. Seguimos por mi disfrutar un chaque de mis papás porque yo no voy a tres... Seguimos bien. Seguimos bien. ¡Está muy bonito, amigos! Acompáñenme, vamos a abrir la segunda bolsita de la mochila, amigos. Acá hay una nota. Dice, la mochila para el primo de Yareli. O sea que la mochila va a ser para mí, amigos. Acá hay una prenda de ropa. Está muy bonita. Acá hay más playeras. Sí me queda también. Acá dice, primo de Yareli. También es mí, amigos. Muchísimas gracias, señora Ruth. Bendiciones para toda su familia. Que Dios la acompañe. La agradezco de todo corazón, señora Ruth, por mandarme este suéter. Está muy bonito. Con todo el respeto que se merece, la agradezco mucho, señora Ruth. Que Dios bendiga a cada uno de su familia, de ustedes. Amigos, me quedó bien. Y muchísimas gracias, señora Ruth. Amigos, esta mochila nos está llenando más sorpresas. Y aquí encontré unas bonitas figuras para ponerla a mi collar. Estoy muy agradecida con la señora Ruth, porque me mandó esos bonitos regalos. Y aquí también encontré otro collarcito que me mandaron. Muchísimas gracias. No me canso de darle las gracias a cada uno de ustedes, amigos suscriptores, amigos que comentan. Y amigos que me regalan un like. Recuerden que su amiga Yareli les comparte videos de la cocina y cómo es las vivencias aquí en su pueblito. Adiós, amigos. Adiós. Amigos, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de este video. Y primeramente, pues, agradecerle a la señora Ruth, a su esposo y a su familia por esta bendición, de este apoyo que nos han brindado, por las cosas y los obsequios, por los materiales que nos envió. Va a ser de mucha ayuda y de mucho apoyo para este inicio de clases. Muchas gracias y que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre en su trabajo y que le dé salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ruth, por mi mochila. Está muy bonita. Muchas gracias, señora Ruth. Le agradezco mucho de todo corazón por haber mandado estos obsequios para mi hijo Alex y mi sobrina Yare. Le agradezco de todo corazón por todo este apoyo que nos mandó, que nos va a hacer mucho de ayuda. Gracias, señora Ruth, por mandarme estos obsequios. Estoy muy contenta y agradecida con usted. Nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga. Suscríbanse, compartan y comenten. Adiós, amiguitos. Adiós. Adiós. Esta es la cocina de Alma y Arely. Adiós.